El Ministerio de Comunicaciones pueda cancelar las deudas que tiene con sus contratistas. La creación de unos bonos, pues ahí es un tema de análisis que vamos a tener aquí en el Congreso para ver si se hace, pero más que eso es ver la ineficiencia que hizo el gobierno anterior en adjudicar proyectos que no se realizaron. Podemos coincidir con el señor Ministro de Finanzas en cuanto hay que sentarse a hacer el análisis serio para buscarle la salida, pero que no se duerma en el sueño de los justos, sino que el planteamiento que el Ministro de Comunicaciones ha manifestado es de que ya están las radiografías de los compromisos del Estado, honrar aquellos compromisos que de verdad están ejecutados, también desechar con transparencia a todos aquellos que tengan algún tipo de problemática.